Pastores del mundo entero, les habla Roy Muñoz, director del Ministerio Internacional Cristo Libera. Desde aquí, Seattle Washington, los Estados Unidos. Mis hermanos, les tengo a ustedes una información muy valiosa. Este Ministerio de Liberación Cristo Libera está al servicio de cada uno de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió a la libertad, los oprimidos, y a sanar a los quebrantados de corazón. Reconar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y a los pobres anunciar. Que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor. Sin saber que en Jesús hay esperanza. Que Cristo nos ama. Si los pastores luchamos juntos y en Dios. Decididos llegaremos a las naciones. Como Cristo nos ama. Como Cristo nos manda, y a caído levantar. Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo nos ama. Él no sabe que tiene 15 años, y él no sabe que tiene 15 años. Yo les decía que te iba a comunicar con usted. De que María Antipo... Cristo libera, solo libera. Jesús, por favor, el Señor Dios de libertad